En este vídeo te presentamos dos nuevas promociones gracias a nuestros amigos colaboradores de BitGet. La primera de ellas se trata del nuevo token de Wall Street Baby, el cual está en la zona de innovación y van a repartir un total de 200 millones para todos los que completemos una serie de tareas. La segunda promoción es un airdrop oficial del propio Exchange con su token nativo de utilidad, el BGB, y por tener una cantidad holdeada vamos a recibir una serie de airdrops muy interesantes. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Y bien, la primera promoción que tenemos es la del token Wall Street Baby, que tal y como te decíamos al principio del vídeo, ha sido listado en la zona de innovación. Como es evidente, para participar en estas promociones necesitarás tener una cuenta en BitGet. Si no tienes una, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Si no sabes cómo crear esta cuenta, en nuestra web satoshifactory.com tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange de BitGet. Te dejamos también un vídeo tutorial por aquí arriba. Los requisitos para participar son muy simples. El periodo de participación va desde el día 5 de mayo hasta el próximo día 12. A la fecha de grabación de este vídeo estamos a día 9, por lo tanto todavía podemos aprovechar esta promoción. Como siempre, en las promos de BitGet debemos registrarnos. Siempre suelen tener este botoncito de registrarse ahora. Lo abrimos en una nueva pestaña. Yo ya me he registrado, pero en tu caso te aparecerá este botoncito con el texto de Join. Simplemente le das a registrarse y ya estarás participando en la promoción. En este caso en particular tenemos dos actividades, dos opciones para llevarnos criptos totalmente gratis. En esta primera actividad debemos realizar un depósito para obtener un 10% de descuento de un fondo de premios de 100 millones de tokens Wall Street Baby. Debemos depositar la misma criptomoneda, la Wall Street Baby, durante la promoción para obtener este 10% de descuento. Nos indica que cada usuario puede obtener hasta 10 millones de tokens WSB y también nos dice que las recompensas son limitadas, por lo tanto aprovecharlo cuanto antes. A continuación tenemos la actividad número 2 y básicamente debemos hacer trading con el token WSB para compartir un premio de 100 millones de tokens. Básicamente nos indican que debemos alcanzar un volumen en spot de 100 dólares o más en el par de trading WSB y USDT. Para esto también es muy simple, tan solo vamos a trading y aquí dentro tenemos trading en spot. Clicamos en esta opción y nos abrirá la gráfica con todas las criptomonedas que tenemos para poder operar. Para poder encontrar el par que necesitamos simplemente debemos seleccionar aquí arriba y aquí tenemos que introducir el WSB que son las siglas de la criptomoneda de Wall Street Baby. Aquí la tenemos, la seleccionamos y básicamente debemos hacer el volumen de 100 dólares o más. Evidentemente si no tienes fondos en tu billetera spot debes depositarlos ya sea desde Binance o desde cualquier otro exchange. Es realmente muy simple, tenemos toda esta información en el vídeo que te hemos comentado al principio de este vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta, cómo depositarla, cómo operar dentro de BitGet, cómo retirar, etc. Lo tienes todo de forma súper detallada. Bien, en este caso tengo 400 dólares en mi billetera de spot y básicamente lo que voy a hacer es comprar 100 dólares en la criptomoneda de Wall Street Baby para de esta forma haber cumplido todos los requisitos y llevarme las recompensas totalmente gratis. Voy a ponerle 108 dólares y en este caso lo que voy a hacer es comprarlo al precio de mercado porque lo voy a vender directamente automáticamente. En este caso vamos a volver a seleccionar 100 dólares punto 45 centavos, le damos a dar a comprar, le decimos que ok, confirmamos y a continuación lo que voy a hacer es venderlo directamente. Por lo tanto habré realizado la operación, simplemente me habrá costado una pequeña cantidad de comisión y listo. Con esto ya habremos cumplido los requisitos y estaremos recibiendo directamente estos premios 7 días posteriores a la finalización de esta promoción. Nos lo indica aquí en términos y condiciones. Recuerda que tendrás todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar en ello, pero si tienes dudas te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que allí vamos resolviéndolas a tiempo real. Tanto yo personalmente como cualquier otro miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano. Y bien, si pasamos a la segunda promoción que tenemos es el Super Airdrop de BitGet en el cual nos vamos a llevar el token BGB de forma totalmente gratis únicamente por holdearlo. Para ver la información de esta promo tenemos aquí la pestaña de ver más y en este caso francamente es muy simple participar, ya que únicamente nos están pidiendo que tengamos durante 15 días consecutivos la cantidad de 4000 tokens BGB. El periodo de participación finaliza el día 23 de mayo, hoy estamos a día 9. En esta ocasión quizá no lo podemos aprovechar todos ya que finaliza el 23 de mayo y debemos tener esta cantidad de tokens BGB en nuestro balance. Realmente es muy fácil, únicamente debes tenerlo, en mi caso particular sí que lo tenía y considero que este token tiene un potencial a futuro realmente muy bueno. De hecho, recientemente ha tenido un subidón considerable, si vamos a CoinMarketCap aquí podemos ver que ha tenido un buen incremento en el precio en las últimas 24 horas, concretamente del 10%, lo cual no está nada mal y si nos vamos a la calculadora que nos ofrece CoinMarketCap para poder convertir valores de cualquier criptomoneda o divisa fiat a cualquier otra, podemos hacer un poco el cálculo de qué nos costaría participar en este airdrop. Para ello vamos a seleccionar la criptomoneda BGB token, aquí la tenemos, y a continuación introduciremos la cantidad de 4000 tokens. Aquí lo tenemos y van a ser la cantidad exacta de 1.801,02 dólares. Esto puedo entender que para algunas personas sea una cantidad demasiado desproporcionada, pero el token BGB, sin ser recomendación de inversión como es evidente, bajo mi punto de vista creo que tiene un potencial a futuro espectacular. De hecho, si nos fijamos por ejemplo en el BNB, que cumple más o menos unas características parecidas en cuanto a utilidades y ventajas para utilizar el exchange, Binance nació en 2017 y sus tokens BNB también estaban a este precio, incluso a precios inferiores. Por lo tanto, si estuviste en Binance hace muy pocos años realmente, porque nació en 2017 como te acabo de decir, y te pudiste hacer con algunos de estos tokens, si cambiamos aquí directamente el token BGB por el BNB, podemos ver lo que tendríamos con esta cantidad en unos años. No estoy diciendo que te vuelvas loco y que inviertas todo en BGB, ni muchísimo menos, siempre debes tomar tus propias decisiones en base a tu estudio y en base a la investigación que vayas realizando, pero esto es una realidad. Si hubieras comprado 4.000 tokens BNB en su día, cuando estaban al mismo precio que tenemos a día de hoy el BGB, que es básicamente 0.45 céntimos de dólar, actualmente tendrías 1.259.000 dólares. Y esto le ha pasado a muchísima gente que fue early adopter de Binance, se quedó con estos tokens y a día de hoy no los ha vendido y tiene una muy buena cantidad de dinero gracias al token nativo de Binance. Vuelvo a decir, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, siempre debes realizar tu propia investigación y tomar tus propias decisiones, no te dejes influenciar ya sea por mí ni por nadie, pero te animo a que lo estudies y saques tus propias conclusiones. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!